Ay, qué bonitos ojitos, los que brillan junto al mar Será la dueña de mi alma, que yo ando empezando a amar Yo le dije al marinero, que me los pueda pasar Porque con esos ojitos, no más yo me de pasear Yo soy el hombre que te amo, te de amar hasta la muerte En público y en ausencia, donde quiera hacer de hablar Por una joven que quiero, que estoy empezando a amar Porque con esa trigueña, no más yo me de pasear Yo soy el hombre que te amo, te de amar hasta la muerte En público y en ausencia, donde quiera hacer de hablar